¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí están las noticias deportivas con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Después de varios años de excelentes resultados, la Liga de Tenis de Risaralda tendrá 10 participantes en diferentes selecciones Colombia. 10 tenismesistas de Risaralda participarán en diferentes selecciones Colombia con miras a campeonatos nacionales e internacionales de este deporte. En la historia de la Liga es la primera vez que este número de jugadores de esta parte del país reciben convocatoria. Este mes tenemos una agenda apretada. En este momento tenemos dos deportistas centrando con la selección Colombia de mayores. Tenemos a Jerónimo Salazar, actual campeón nacional de los Juegos Súperate, porque se está preparando para participar en el campeonato latinoamericano de cadetes que se realizará el 15 al 20 de julio en Medellín. Y tenemos a Nicolás Olave, que fue convocado por la selección Colombia de mayores para entrenamientos de acompañamiento a los jugadores que van a participar en los Juegos Panamericanos de Lima. Entre los destacados se encuentra Jerónimo Salazar, campeón de Juegos Súperate, que este mes participará en el latinoamericano de cadetes en Medellín. Así como Nicolás Olave, quien recibió llamado de la selección mayor de Colombia con miras al Panamericano en Lima. Bueno, muy buenas noticias, porque es la primera vez en toda la historia de la liga que un deportista de mayores es convocado para la selección colombiana para entrenamiento, después de casi más de 20 años que eso no pasaba. También un deportista que participe en un latinoamericano, solo hemos tenido dos deportistas. Adicional a eso, pues ya tenemos el visto bueno por parte de la Federación Colombiana de Tennis de Mesa y la Unión Latinoamericana de Tennis de Mesa, porque Pereira es el campeonato latinoamericano de cadetes para el próximo año. La liga de Rixralda de Tennis de Mesa pasó de ser la última en el escalafón nacional en los últimos dos años a ser la quinta del país. ¡Tú cumples! ¡Pereira cumple contigo! Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. ¡Tú cumples! ¡Pereira cumple contigo! Secretaría de Hacienda. Gracias a la excelente gestión de los dirigentes de el tenis de mesa, Pereira será sede en el 2020 del latinoamericano de cadetes de esta disciplina deportiva. El presidente de la liga de tenis de mesa de Rixralda anunció la sede para Pereira del torneo latinoamericano de cadetes en julio de 2020. Para las ciudades sería la primera oportunidad de reunir lo mejor de la categoría de habla hispana. Bueno, para la liga rixraldense es la primera vez en toda su historia en casi 50 años de existencia que va a organizar un certamen internacional de esas características. Eso es muy positivo porque además de promover el deporte, estamos dentro de los adeptos de la federación, por así decirlo, para organizar eventos internacionales. Ya el año pasado tuvimos el campeonato nacional Top Colombia, este año también pretendemos ser sede del campeonato nacional infantil y sus 21, lo que nos servirá para promover mucho más el tenis de mesa y para rectificar a nuestros deportistas seleccionados nacionales. Se trata de aprovechar la oportunidad para promover el deporte y asegurar implementación deportiva para esta liga en Rixralda. Bueno, la liga por hacer un evento internacional, obviamente, pues la sede no puede ser acá al Coliseo Menor porque no cumple las condiciones, pero se estaría realizando en la sede Escofuturo, abajo en la Villa Deportiva. ¿Qué implica para la liga los beneficios? Pues que tenemos además de posibles deportistas en ese combinado nacional, pues nos queda parte de la implementación, mesas profesionales. La liga hace muchos años no tiene ese tipo de mesas y nos serviría muchísimo para seguir promoviendo acá el deporte. Como abre boca se tendrá el Nacional Top Colombia del 23 al 28 de julio con una importante representación de jugadores de Rixralda. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira Un mundo de inagotables experiencias Gracias al convenio de educación entre el Once Caldas y la UNAD se graduó otro grupo de jóvenes bachilleres que pertenecen a las divisiones inferiores del Blanco Blanco. 14 jugadores de las Fuerzas Básicas del Once Caldas se graduaron como bachilleres a través de un convenio que sostiene el equipo blanco con la UNAD, Universidad Abierta de Distancia. Ya son más de cinco años de este convenio que le permite a los jugadores juveniles de Los Alvos complementar sus estudios con la realización de sus sueños deportivos y que les ayuda también a proyectar un futuro fuera del fútbol. Entre los deportistas más destacados se encuentra Alejandro García quien ya ha podido sumar minutos en el primer equipo que es dirigido por Hubert Boder y quien fue subcampeón con la selección prejuvenil de Caldas a nivel nacional. Tu cumples, Pereira cumple contigo. Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. Tu cumples, Pereira cumple contigo. Secretaría de Hacienda Otro brillante fin de semana para el piloto pereirano Camilo Forero quien se quedó con el primer puesto de la última competencia en Tocancipá. Bueno, el TC2000 va muy positivo este año apenas llevamos tres carreras de estas tres carreras hemos ganado dos en este momento estoy primero en el campeonato comenzamos, llevamos segundos en el campeonato esta última fecha las cosas iban un poco para atrás porque mi compañero de equipo tuvo un incidente de carrera quedando octavo en la primera manga del día de la última carrera afortunadamente en la carrera nocturna que era mi turno yo hice una buena largada estuve adelante y pude sumar puntos importantes ganando la competencia de la noche con esa carrera que gané bueno, nos posicionamos en el primer lugar en el campeonato estamos a cinco puntos del segundo tenemos cinco puntos de ventaja respecto al segundo vamos bien ya para la siguiente carrera que es el 28 de julio que se viene el 28 de julio es el chase se llama el chase que es una reliquidación de puntos se hace para volver el campeonato más interesante para que los puntos sean más se recorten los puntos sigan las mismas posiciones pero se recorten en gran cantidad los puntos de diferencia para que bueno, todo el mundo pues tenga todas las oportunidades hasta llegar a la final del campeonato Camilo, ¿este chase participan un top de competidores de pilotos o van todos a tratar de recortar? no, bueno, en realidad en el TC2000 no hay digamos un top que salgan solo los top 10 de Colombia eso no están todos disponibles o sea, el piloto que desee competir y que esté en el nivel en la categoría puede competir por eso manejan diferentes categorías que es TC2000, TC Junior y Academia por eso manejan esos tres tipos de categorías y ya pues el que tenga el nivel puede correr en su respectiva categoría bueno, este año no se corre la monoplaza inconvenientes por el campeonato que usted venía participando también con él y le salió bastante bien la participación ¿este año no hay monomarca? ¿qué pasó? no, este año no hay monomarca bueno, pues si hay monomarca pero están corriendo de mano con el campeonato nacional comparten pista con ellos hacen participaciones dentro de la categoría pero como campeonato como tal como era anteriormente no, antes pues había en la categoría salían 18 Caterham ya en este momento pues están compitiendo más o menos 4 o 5 Caterham que entonces por ser tan poco la participación los meten dentro del campeonato nacional a compartir pista pues con los carros del campeonato nacional en ese campeonato me fue muy bien el último campeonato que es segundo en el campeonato desafortunadamente nos fuimos ya en el primer lugar por una carrera que me faltó correr los puntos no me alcanzaron para poder estar en el primer lugar de la tabla tú cumples pereira cumple contigo recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio si cumples con pereira celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes tú cumples pereira cumple contigo secretaría de hacienda los nadadores de calda se destacaron durante la competencia prejuegos que se llevó a cabo en barranquilla en natación de carreras estefanía gómez protagonista La manizaleña Estefanía Gómez Hurtado encabezó la figuración caldense de natación que obtuvo nueve medallas en el torneo prejuegos nacionales que se cumplió la semana anterior en barranquilla la deportista de 15 años ganó tres medallas de oro y tres de plata complementaron la figuración Sofía Ospina Betancur y Angie Villamil Hernández con dos y una de bronce respectivamente Hurtado estudiante de la Escuela Nacional de Auxiliares de Enfermería compitió en la categoría juvenil A en la que se subió al primer lugar del podio en 200 metros combinado 50 libre y 100 libre Ospina participó en la misma categoría Villamil lo hizo en la juvenil B Las tres pertenecen al club acuático del café Caldas llevó 12 deportistas a torneo prejuegos incluidos nadadores de los clubes Orcas y Marlins Tú cumples Pereira cumple contigo Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio Si cumples con Pereira celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes Tú cumples Pereira cumple contigo Secretaría de Hacienda Y por fin el Coliseo de Pereira recibió las reparaciones que requería en su techo luego de que pasara un poco la ola invernal Luego de las afectaciones de las pasadas temporadas de lluvia en la ciudad el Coliseo del Centro recibió la reparación de techo permitiendo la normalidad en la práctica deportiva de varias ligas asentadas en este escenario Bueno, acá inicialmente fue cambio de cubierta de una parte porque había entre lo que había malo teníamos nueve tejas malas Eso se cambiaron Se repusieron por teja en lámina de calibre como que calibre 18 Pues con el mismo diseño ¿Sí me entienden? Entonces ya eso se está recuperando Ya por ahí en dos días terminamos lo que es el cambio de la cubierta Fuera de eso hay que recorrer el techo porque tiene mucha gotera Hay mucha hoja por ahí mala que está cayendo agua Por allá por arriba donde está la vidriera también todo eso está malo Hubo que cambiar un poco y acrílicos También los tenemos listos ahí ya para organizarlos Organizar la cubierta la de arriba donde están los otros acrílicos que también tenían las hojas malas La interventoría de la obra está atenta para que este fin de semana se entregue el trabajo y se espera se solucione el problema de las goteras en el Coliseo Ya es solamente recorrido porque si usted mira por toda la tornillería eso tiene formas de agua Entonces eso hace parte del trabajo que hay que recorrer y tapar las amarras todo eso Hay que recordar que este y otros escenarios deportivos en la ciudad de Pereira tendrán una inversión especial en los próximos meses con motivo de la realización de los Juegos Nacionales en 2023 Hasta aquí los deportes estaremos de nuevo el lunes con toda la actualidad del Eje Cafetero Feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!